Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo predicción para el próximo Legend límite ya sabéis que el próximo Legend límite 90% 95% se viene la semana que viene así que tenemos algunas pistas con los últimos el último Zenkai y el último personaje free to play que ha salido tenemos algunas pistas de cuál podría ser así que yo os traigo mis bueno realmente cuatro candidatos que creo que alguno podría ser el próximo LFA así que quedar a ver el vídeo un rato que se viene vídeo bastante entretenido antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues poder ser miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos y tendría la insignia especial en los comentarios los mollifacheros facheritos para los directos y ayudan un montón al canal un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo partito nacho torres brian777 facundo rodríguez lucas anía londra campo fabri lucy martos cristal gabriel palafox adrián reyes maxi b brian m santiago sánchez magis 1 25 juan labor de sirones 09 javier gutiérrez francisco galán ofir garcía pablo nivel kim ayer roque jota 68 plus carlos colchado ales camps kirito michael pérez bastián gonzález caplan batel beale space game ulisa rafael elías manuel mena genero chénico de aseno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los supersayan 4 un saludo partito lucho manzana de chila fan fan dums dal master por muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusión un saludo partito raymond nuñez yo el ulloa yo que serio superu ya gel daniel sánchez luis fernando madrid y aria flores dani rodríguez acedo y pupi santana pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora si vamos con el vídeo importantísimo cantar de nada pues chequeis estáis suscritos no al canal obviamente bros si no estáis suscritos al canal por suscribiros y activar la campana para que os avise de todos los vídeos y avise todos los directos bueno ya tenemos mañana el mantenimiento mañana vamos a recibir ese trunks y ese trunks vale es un personaje que es de la saga de los androides vale aquí tengo todos los aquí tengo todos los híbridos bueno concretamente tendrá los mismos tags que este trunks vale tienen tendrá el tag de los híbridos tendrá el tag de vegeta clan super saiyan y futuro entonces bueno si primero salió el senkai de super trunks vale fijaros que tiene tiene el tag de híbrido vegeta clan super saiyan y futuro es decir los mismos tags que el trunks free to play que va a salir entonces que quiero decir que el próximo lf vale va a ser un lf de híbridos o de vegeta clan es decir algún algún vegeta podría ser un híbrido un personaje que sea de vegeta clan un personaje del futuro o puede ser que sea algún personaje de aquí vale o puede ser algún personaje que sea de la saga de de los androides vale puede ser vale no se sabe obviamente nadie sabe cuál va a ser es imposible saberlo yo tengo algunos candidatos me he querido traer algunos candidatos bueno el próximo reveal sun staff técnicamente en la semana que viene vale ya la semana que viene si hace pues de cuatro semanas desde que salió este último reveal sun staff así que en teoría reveal sun staff pues sería allá por el día 19 vale y el nuevo step con el nuevo leyes límites vendría el día 20 y la confirmación de que se viene el reveal sun staff debería de ser el día 15 o el día 16 viernes o sábado vale que lo pongan en la data del juego y lo podamos saber este trunks es de la película vale y hay otro que es de la saga de los androides que se supone que es el que el que vamos a recibir no de la cel saga zeta bueno mi primer candidato y creo que más fuerte y lo he dicho en algún y ahora sí vamos con el primer leyes límites el primer leyes límites que yo creo que puede venirse en mi opinión sería super vegeta en algún otro vídeo lo he comentado que creo que puede ser perfectamente el próximo leyes límites creo que puede ser que sea el próximo lf de la saga de de la saga de cel ya que tenemos este ya que lo han hecho en que hay este super trunks ahora viene un trunks free to play que también de esa saga si no me equivoco entonces en teoría pienso que tiene muchas papeletas o sea si realmente el lf va a ser de la saga de cel este diría que a uno de los que más papeletas tiene estoy convencido quizás nos puedan sorprender de la saga de la saga de cel que más podría salir aparte de este vegetita porque él sí que hace un auténtico lf está claro no mata cel no lo derrota pero si parece un lf realmente lo que hace horas si alguien se merece un lf de esta saga sin duda es vegeta no creo que sea otro trunks porque realmente ya ha salido el super trunks de zenkai ahora un trunks free to play dudo mucho que ahora sea otro lf de trunks lo descarto totalmente sí que es cierto que podría ser el android de 17 switch a 18 podrían ser no es descabellado podrían ser podría ser descarto hacer porque realmente es él ya tenemos uno así que no es va a ir pero si sale otro clf no tiraría no va a salir otro clf seguramente no no me imagino un android de 16 lf tampoco un gohan super saiyan 2 que se transforme o sea faltaría un gohan que es muy peligroso digamos que este faltaría este gohan que sea super sea super saiyan y se transforma super saiyan 2 no que sea transformable ese no lo tenemos en el juego pero yo ese lo veo más como personaje ultra no creo que lo metan como lf que podría ser pero creo que no y algo más de la saga de cel saga de androides podría salir quizás o algún goku que luchó contra cel el de la kamehameha instantánea que tenemos uno súper antiguo podría salir uno nuevo ese también es como si hiciera un lf también podría ser una podría ser una opción pero contando de que tenga que ser de que cumpla los requisitos de híbrido vegeta clan y super saiyan el que cumple dos de esos requisitos es vegeta no es híbrido pero bueno sí que cumple vegeta clan más super saiyan así que mi primera apuesta sería por este vegeta después de eso el siguiente que pienso que podría salir sería un gohan ultimate vale no sería de la saga de los androides vale pero es un híbrido así que si quieren potenciar híbrido un lf que quedaría muy bien sería gohan ultimate no tenemos uno que es bastante o sea de esa saga tenemos uno que es bastante me necesita senkai evidentemente así que no estaría mal uno nuevo y yo lo pondría o sea yo pondría en su banner un superbú nuevo porque sólo hay uno morado antiguo que no sirve para nada así que no estaría nada mal un gohan ultimate que como ya os digo sólo está este bastante antiguo sí que hay otro de color azul pero ese del torneo o sea está este pero es del torneo del poder este no cuenta así que sólo tenemos uno no estaría mal su versión en lf vale que es el que luchó pues como lo estáis viendo aquí con con superbú luego lo absorbió superbú pero bueno y bueno pasamos al siguiente vale que éste podría estar también bastante bastante interesante que sería este gohan con la espada que éste sale aquí si os fijáis aquí está este de aquí no está en el juego podrías podrían ponerlo como lf realmente pueden coger y poner como lf a cualquier parking o sea cualquier personaje de dragon ball pueden ponerlo como lf prácticamente si no hace ningún lf en la serie o por así decirlo pues siempre se lo pueden llegar a inventar no como algunos personajes que tenemos al efecto en teoría no hacen ningún lf en la serie ni en las películas pero bueno ahí está entonces éste sería también un candidato también sería híbrido si os fijáis este y el ultimate el gohan ultimate son de la saga de majin bu hace tiempo que no sale nada de esa saga así que podría ser de todas maneras para saber realmente o tener algo más de indicio de cuál puede ser el próximo vamos a ver mañana si sale un equipamiento si sale un equipamiento platino nuevo ya sabemos que el lf va a tener ese tag o ese episodio y va a ser de ese color vale porque ya pasó ya ha pasado varias veces vale puede ser que no y que sea sorpresa y saquen cualquier otro vale este vídeo simplemente está hecho para que entretenga y para que deis vuestra opinión en los comentarios algunos lf que pienso yo que podrían venirse vale pero pueden ser muchos pueden ser los androides puede ser cualquier puede ser cualquiera yo quizás descarte otros trunks también los he descartado porque creo que si las decen que haya super trunks me sacas ahora este trunks el nuevo free to play otro trunks más lf lo puedo descartar lo descarto así que bueno dejármelo en los comentarios de los tres que yo he dicho con cual os quedaría y vosotros bueno en realidad cuatro contando el android 17 switch a 18 de esos cuatro con cual os quedaría y yo me quedo con super vegeta me gustaría super vegeta pero bueno parece que quieren potenciar más híbridos que vegeta clan o super saiyan o no es que es un poco incógnita porque éste también es super saiyan si se podría usar en super saiyan pero bueno pierde aceptability etcétera veremos finalmente qué es lo que pasa dejármelo en los comentarios cual cual os gusta más y si os gusta el vídeo dejen su like fachero dejan su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y e y y y y y y y Gracias.